Cuando hablamos de trajes de batalla en el mundo de fantasía, siempre se nos viene a la mente las típicas armaduras medievales y sus recurrentes portadores, los caballeros corpulentos montando caballos elegantes junto a espadas legendarias, un estereotipo sumamente trillado, por no decir gastado hasta que el placer culpable ya no te dé para más. Sin embargo, el mundo de las guerreras en la ficción comenzaría a cambiar todo lo que la historia nos enseñó. La fantasía comenzó como toda obra de ficción a chocar con la realidad histórica, dándonos personajes femeninos que asumían un rol de guerreras en el campo de batalla, y con ello los autores las vistieron tal cual sus contrapartes masculinas. Sin embargo, para que esto fuera creíble, diseñaron armaduras acordes a sus cuerpos, dándonos atuendos visualmente diferentes a lo que históricamente es correcto. Con ello, arribaron vestidos de combate, con placas metálicas, hombreras ligeras y cotas de malla más pequeñas para que los cuerpos de sus portadoras tuvieran la movilidad que necesitaran en la lucha ensangrentada. Algunos diseños fueron más lejos proveyendo las corazas de faldas cortas acentuando la feminidad, independiente si fuese incómodo o no para su portadora moverse bruscamente y que se les viera sus prendas íntimas. Hasta aquí todo era cuestión de adaptar el traje masculino a guerreras, como nos enseñó el cine, la televisión y la animación. Esto el día de hoy se mantiene como estándar para cualquier historia que involucre una mujer como protagonista en un mundo de fantasía. No fue hasta la llegada de la obra de Norihiro Yagi que un golpe radical al atuendo de la guerrera fue modificado. El autor en su manga Claymore nos propone una organización de guerreras que luchan contra monstruos llamados yomas, los cuales cambian de forma hasta volverse seres humanamente imposibles de derrotar con fuerza bruta y entrenamiento militar. Un autor tradicional de fantasía nos daría en estos casos unas guerreras con las típicas armaduras medievales que les cubran casi todo el cuerpo, junto a un escudo y una espada. Todo muy bonito para dar la sensación de una aventura entretenida. Y por cierto, no puedes olvidar que siempre las acompaña alguna hechicera para proveer los escudos de energía por si la niña se quiema contra el dragón de turno. Para finalmente ser aplaudidas por los paladines varones como una forma de glorificar a tan valientes muchachas que se esforzaron para salvar el reino. Pero esto es Claymore y Norihiro Yagi escribió y dibujó algo totalmente opuesto. Las guerreras visten ropa blanca de una sola pieza que se ajusta a los hombros, dando al lector una sensación de ser una pijama o algo así. Prenda que por cierto nos deja entender que no tiene cabida la ropa interior. A esto le sumó un collar donde cada guerrera luciría su símbolo personal como si de una mascota se tratase, dándonos desde ya la idea de ser objetos de alguien más. Y sí, hay partes metálicas en su atuendo, pero en lugares precisos en forma de brazaletes, grebas, calzado y lo más imponente que serían las sombreras, siendo estas últimas la forma en que ostentarían poder visualmente. Todo esto acompañado de una capa hasta la zona de la ingle, junto a una vaina metálica en la espalda donde guardan su arma principal, dejando partes sin protección como el abdomen y la cabeza. Todas estas zonas descubiertas representarían un problema para una guerrera tradicional. Sin embargo, cuando el autor sacó a la luz el poder de sus guerreras, llamado Yoki, quedó demostrado que nunca necesitaron de una armadura para defenderse. De hecho, para cualquiera que haya leído el manga, le queda claro que los yomas pueden cortar fácilmente aquellas partes metálicas, volviéndose inútiles contra la mayoría de los enemigos que se enfrentan. Prácticamente podríamos decir que son ornamentaciones para verse más imponentes en vez de prestarles verdadera utilidad. Eso sí, el detalle en su atuendo, sumamente bello, sin duda son las placas metálicas que cuelgan de las caderas de las guerreras, creando una especie de falda de hierro, dejando claro que es un uniforme femenino. Ahí sí se las arregló bien el autor para darnos la cuota de feminidad. De hecho, en otros números nos deja claro que los uniformes masculinos eran diferentes en un pasado, siendo la capa que brilla por su ausencia. Algunos creen que la inspiración para la creación de estos uniformes se basó en los templarios, que también ostentaban ropajes blancos con símbolos muy marcados, junto a discretas partes metálicas, justo como las Claymore. Lo cierto es que elementos como la capa y pertenecer a una orden de caballería les da la similitud histórica con la orden de la temple. Sin embargo, algo que fue borrado son los caballos como monturas de transporte, siendo el desplazamiento a pie de las protagonistas, debido a su aire de soledad al ser mitad monstruo para el mundo. En cuanto a su espada de dos manos, se especula entre la comunidad que ostenta un metro sesenta centímetros, siendo esta de materiales irreconocibles incluso para su propio mundo. lejos de las típicas forjas de hierro con carbono tradicionales de los caballeros medievales, lo que le da a la obra un toque de originalidad por sobre las espadas de otros protagonistas que siempre son forjas de acero con habilidades mágicas sacadas de la manga, generalmente bendecidas por hechiceros ancestrales y cosas así de trilladas. La obra de Yagi, al contrario, les dio a sus protagonistas una única arma para ataque y defensa, que sería una herramienta polifuncional dependiendo de la técnica de su portadora. Aquí la esencia de la hechicera está mezclada con la guerrera en un mismo personaje. Personajes femeninos con armaduras medievales hay por montones en el mundo de la ficción, y un gran ejemplo sería Casca de Berser, una guerrera caballo en un mundo de violencia masculina. Podríamos nombrar muchos casos en el manga y anime. Sin embargo, sabemos que prácticamente todos tienen similitudes. La idea continúa siendo una armadura adaptada al cuerpo femenino. Hoy tenemos películas donde vimos este estereotipo muy marcado como en Juana de Arco o en El Nombre del Rey. Y ahora con serie de fantasía vemos a Galadriel portando un montón de placas élficas, asumiendo un rol relevante. Sin embargo, no se alejan en lo más mínimo del canon establecido de las mujeres caballero. Otros intentos por concretar la fortaleza de la guerrera medieval son animes como Walcure Romance, teniendo el trasfondo de los torneos de justas a caballo, tropezándose con una historia donde el potencial de la jinete jamás es alcanzado en su plenitud. Mientras las chicas lucen su falda debajo de la coraza metálica. Aquí es donde otra vez entra Claymore para demostrar cómo se desarrolla un personaje en un contexto donde usualmente hombres rivalizan ostentando sus incómodas armaduras. Pero no Claymore. Estas guerreras no dependen de títulos o jerarquías para hacer lo que hacen. En cambio, únicamente su número de mayor rango las ordena para ciertas decisiones como a la hora de luchar contra los despertados. Un caso aún más innecesario es el uso de una armadura para subir el power-up al combate. Al contrario, esto sería más que nada un estorbo que la ralentizaría, volviéndola inútil y recordándonos por qué su uniforme es todo lo que necesitan para la adversidad en la isla de los Kakuseichas. Lo cierto es que Norihiro Yagi se las arregló muy bien para darnos esta especie de caballería templaria compuesta por mujeres. A tal punto que prácticamente no existen obras que le den tal relevancia a la guerrera medieval fuera de la forma tradicional de utilizarla como personaje femenino. Y para terminar me gustaría imaginarme cómo sería una Claymore si vistiera la armadura Berser. ¿Quién sabe si se tornaría de un tono blanco considerando que ésta saca el lado oscuro de su portador? ¿Tal vez incluso adopte la cara de Teresa de la débil sonrisa? Lo que tengo claro es que se vería mucho mejor con la espada Claymore. Bueno amigos, hasta aquí el video. En mi opinión, el uniforme Claymore es de lo más genial que nos ha dado la obra de Yagi para salirse de las típicas armaduras medievales. Y de más decir que tengo Twitch si quieren ver cómo streame un juego de Marvel. De vez en cuando estoy streameando Stronghold Legends y alguna otra cosita medieval. Bueno amigos, dejen sus comentarios, opinen, comenten de esta maravillosa obra. Y nos veremos en el próximo video medieval. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!